Muy buenas tardes y mediante intermedio saludar a todos los radioescuchas de Radio Veritas y a toda la comunidad de Cusco. Muchas gracias por la invitación. Hay un tema bien interesante que estamos nosotros moviendo y es parte de la plataforma que estamos presentando y que hemos puesto en agenda dentro del programa del Pate Arriba Perú Alante, que es el movimiento que yo represento, que es la triangulación entre el sector productivo, es decir, básicamente todas las empresas importantes que operan en nuestra región, por mencionar alguna, pues, la que va a empezar a operar, Hathaway, el tema Strata, Plus Petrol, esas empresas importantes, grandes, vamos a triangularlos. ¿A ellos con quién? Con el gobierno regional y con la academia. Cuando me refiero a academia me refiero a los institutos, universidades, de tal manera de que que nuestros estudiantes, pues, se vean beneficiados con tres productos importantes. Uno, el tema de investigación. Estas empresas importantes tienen problemas. Por ejemplo, vamos a ver, por dar un ejemplo, se rompe una parte de la tubería de Plus Petrol y comienza a haber una fuga de gas importante. Tiene que haber un sistema de investigación que me permite identificar dónde se está generando este problema porque eso puede ser un posible inicio de una catástrofe mayor. Entonces, los estudiantes, a través de sistemas de investigación, por ejemplo, con métodos de radiación, pueden generar una tecnología que permite ubicar eso. Es decir, lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos dar respuesta a los requerimientos de la empresa. Por otro lado, estas empresas necesitan gente capacitada a nivel tecnológico. Me refiero en el tema gas, en el tema minero. Lastimosamente, nosotros como universidad no estamos dando la cara, dando la talla en ese aspecto porque nuestros muchachos no están preparados para eso. Entonces, el segundo producto de este triángulo es justamente que nuestros estudiantes estén capacitados a través de un instituto de alta capacidad en temas de gas, en temas mineros, en temas de construcción, en temas agropecuarios, que den justamente respuesta a los requerimientos. Se capacitan nuestros estudiantes y además de eso son parte de la bolsa de trabajo de estas empresas. Y tercer producto muy importante es el tema de innovación. La única forma de que realmente la región salga adelante no es a nivel minero y a nivel de gas porque eso es una economía basada en la extracción de recursos y como es claro, la extracción de recursos en algún momento se acabará cuando se acaben los recursos. Entonces, para generar una economía sostenible, sustentable en el tiempo, tenemos que basarnos en lo que tenemos nosotros, en nuestras potencialidades. ¿Y qué tenemos fundamentalmente? Tenemos sector agrario, tenemos sector pecuario, tenemos sector turístico. Entonces, el gran desafío es a través de la ciencia y tecnología transformar justamente el sector agrario en sector competitivo. Y eso es otro de los productos importantes que se va a hacer a través de la innovación. Otro de los puntos importantes en ese sector, ya que lo mencionas, es el tema de la potencialidad que tenemos geográfica. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos grandes extensiones donde podemos sacar millones de toneladas de papa, por decir, no lo tenemos, pero tenemos 32 pisos ecológicos. Y ahí está nuestra ventaja. Una aparente de ventaja es una gran ventaja porque nos podemos convertir tranquilamente en el laboratorio del mundo al tener todos los pisos ecológicos. O sea, acá se pueden generar todos los tipos de semillas necesarios para generar y asegurar la seguridad alimentaria, no solamente en la región, sino del mundo entero, porque aquí va a crecer de todo. Entonces, nosotros tranquilamente podemos exportar esas semillas y crear realmente de esa aparente desventaja una gran ventaja. Pero para eso que tenemos, nuevamente, dirigir nuestras universidades, nuestra educación, a aprovechar justamente nuestras potencialidades. A través, por ejemplo, en este caso de la biotecnología, de la genética, nuestros muchachos pueden hacer que justamente estas semillas sean lo suficientemente competitivas para abordar el mundo entero. Esa capacidad tenemos, pues hay que aprovecharla. En primer lugar, yo creo que una labor fundamental de cualquiera de los presidentes que venga a gobernar a partir del 1 de enero, esperemos que seamos nosotros, después lo que entendemos, que el pueblo va a tomar nuestra opción de forma importante. Pero obviamente lo primero que hay que hacer es darle seguimiento, darle continuidad a los proyectos que vienen de las gestiones anteriores, proyectos y programas. Sería una irresponsabilidad dejar las cosas a media. Creo que eso ya ha pasado en el gobierno anterior y eso no lo podemos permitir. El dinero del pueblo no está para despilfirrarlo. Hay que trabajarlo de forma eficaz, eficiente y transparente, sobre todo. Por supuesto que daremos continuidad. Pero lógicamente hay que gestionar. La región no tiene dinero. Y eso es una realidad. Solo tenemos aproximadamente 2 mil millones para los próximos cuatro años y ya están comprometidos en casi los 500 proyectos que falta terminar para llegar a los cuatro años. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Hay formas, hay mecanismos que la ley permite, como son, por ejemplo, la asociación público-privada, que es una especie de concesión que tranquilamente el estadio se podría acabar de esa manera, si es que se gestiona de la forma importante. Tenemos también las obras por impuestos, un mecanismo muy interesante, que no... Ahí hay muchos que están confundiendo. Obras por impuestos no significa le regalamos el dinero a la región. Eso no es así. Obras por impuestos significa que una empresa viene y realiza un proyecto de los estratégicos importantes de nuestra región, y eso lo lleva como parte de pago de sus impuestos para el próximo año. Pero eso no significa que la región no paga, porque si no, ¿quién le paga a SUNAT? ¿No? SUNAT lo va a perder. Lo que significa eso es que la región tiene para pagar a partir de dos años de entregada a la obra unos ocho años más. Y además con costo cero de interés. O sea que es una forma bien importante de endeudamiento. Hay que aclararlo, de endeudamiento. esta es una... que es muy importante porque sobre todo viene la empresa y te entrega la obra, llave en mano. Eso evita realmente bajo las condiciones con las cuales estamos trabajando actos de corrupción. ¿No? Nosotros trabajamos con un criterio integral. ¿Qué significa el criterio integral? Yo no hago una carretera porque se me ocurrió. Yo hago una carretera cuando responde realmente a un requerimiento. Tú acabas de mencionar, saca los productos, se llaman corredores económicos. Yo necesito un corredor económico. Pues entonces tengo que generar una carretera o cualquier otro medio de transporte alternativo que me permita que nuestros productos pues lleguen a mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros inclusive. Estamos promoviendo inmediatamente la puesta en marcha, la recuperación de las vías férreas. Y te explico aquí. Es una propuesta propia nuestra, pero la gente me escucha y dice, ¿vía férreas? Claro, se está imaginando el chucuchuco este que va, ¿no? a... a... pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que las vías férreas, el tren férreo es el medio de transporte más barato, más rápido, absolutamente, infinitamente más masivo. O sea que puedes transportar mucho más, más seguro y por supuesto ecológico, ¿no? Entonces, si tú dices, si en otros países que realmente nos llevan la delantera de una forma importante en materia de industria, por ejemplo, en materia de comunicación, en materia justamente de transporte, de alimentos, todo eso, ¿utilizan los trenes porque nosotros insistimos en el tema, pues, de solamente carreteras? Yo te voy a la respuesta. Yo creo que en las carreteras realmente la gente me mete más uña, como se dice, ¿no? En las vías férreas no. Pero vías férreas modernas, con trenes modernos. Y hoy nosotros estamos planteando, por ejemplo, el tren urbano que venga desde Urcos hasta Anta, por ejemplo, ¿no? Con paraedos específicos, tú tranquilamente puedes trabajar en Urcos y estar en 20 minutos aquí en el Cusco. Eso te permitiría que Urcos se desarrolle, que no solamente sean ciudades dormitorios, sino que sean polos de desarrollo económico, ¿no? Estamos hablando del tren minero que nos dé salida al mar, por ejemplo. Cusco hasta el puerto de San Juan de Marcona en Ica, pasando por Chumbivilcas. O sea, tranquilamente toda la parte minera puede salir por ahí. El tren de Quillabamba al Cusco, también para sacar todos los productos, ¿no? Que lastimosamente ahora están comidos por la mosca de la fruta y la arrolla amarilla en el café, ¿no? Todo necesitamos justamente ese medio de transporte. Entonces, la idea es esa, ¿no? Generar, generar posibilidades de generar alternativas y que sea el pueblo de Quillabamba, por ejemplo, que escoja entre el tren y el túnel de la Verónica, ¿no? Uno es el tema de poner, no solamente poner en valor, recuperar, modernizar los hospitales que ya tenemos, por supuesto, no se trata de simplemente construir otro cuando ya tenemos algunos que hay que ponerlos en valor y que fundamentalmente estén a la altura de los requerimientos y los estándares internacionales que hoy por hoy requiere tener un hospital. Por supuesto que vamos a trabajar en el tema del hospital regional. Sin embargo, hay otro punto también muy importante, es el tema de la capacitación permanente que deben tener nuestros médicos. Por ejemplo, hoy por hoy ya existen las operaciones inclusive virtuales, son cosas que podemos instalar, que podemos utilizar la tecnología y la ciencia justamente para que nos alcance para darle servicio necesario que necesita nuestra región. Pero hay un punto más importante aún, lastimosamente nuestra medicina y nuestro sistema de salud no es preventivo. Yo te digo con toda certeza, en todas partes del mundo el sistema es preventivo, es decir, que se ataca a la enfermedad antes de que suceda. Eso en todo sentido es más interesante, más eficiente. Primero, porque no esperas a que la gente se enferme, ¿no es cierto? Y segundo, pues económicamente te resulta más barato, ¿no? Entonces, en tal sentido es como un mantenimiento constante. Pero para eso ¿qué hace falta? Un catastro constante de qué es lo que tenemos en cada zona. Hoy por hoy aquí nomás si te vas a la esquina y abril y intentas saber de qué sufre esta gente que vive en esta manzana, por ejemplo. Nadie tiene idea. Nosotros estamos planteando justamente, ¿no? Hacer un catastro, un informe técnico de todas las enfermedades y todas las dolencias que sufren los vecinos de cada manzana a través del programa Mi Médico, Tu Médico te visita. Y van a visitar los médicos con enfermeras, con estudiantes de nuestra universidad también que se van a encargar justamente de hacer un diagnóstico generalizado. No existe un diagnóstico. Yo te pregunto, si no conoces de AKS, si no conoces tú la situación real de lo que está sucediendo, ¿podrás plantear una forma de atacar el problema? No. Entonces, es importante primero saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, para eso, una de las cosas que vamos a realizar nosotros en primera instancia es justamente un catástrofe general que nos permite hacer un diagnóstico real de la situación en la que se encuentra cada vecino de nuestra ciudad. Y no solamente a nivel urbano, también a nivel rural. A partir de ahí se va a generar realmente una estrategia que permita llegar al paciente. porque, vuelvo a repetir, estamos utilizando la política del parche sin saber lo que tenemos. Y eso no solamente sucede en salud, lo mismo pasa en la agricultura, en todo. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que atacar, en qué tenemos que trabajar realmente si no sabemos qué tenemos? Eso mismo sucede, por ejemplo, en el tema cultura. El tema cultura que es un tema que poca gente lo toca. Nosotros consideramos que es la base fundamental de todo. Hace más de 500 años nos han intentado robar la identidad, mostrar que lo de afuera es bueno y que lo nuestro es malo. Bajo esa perspectiva han utilizado esto como instrumento de dominación. Nos han dominado primero los españoles y después los distintos gobiernos desde Lima con un centralismo terrible y que obviamente es corrupto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo hoy por hoy no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque es una copia, un calco de un sistema educativo que no responde a las necesidades, requerimientos, historia y cultura en nuestra región. desfasado. Por ejemplo, en Lima no tienen los ríos que tenemos acá, no tienen gas, no tienen minería, no tienen agricultura, no tienen pecuaria. ¿Cómo el estudiante de acá va a hacer lo mismo que el que hace en Lima? No tiene ningún sentido. Entonces nosotros como es además competencia de gobierno regional estamos planteando el plan de desarrollo regional de educación justamente que recoja todos estos puntos, que la cultura, que recoja la historia, que recoja nuestras potencialidades, nuestros idiomas, de tal manera que se haga un plan que responda justamente a los requerimientos de la sociedad. Eso es muy importante. Además que eso nos va a permitir a nosotros recuperar nuestra identidad. Creemos nosotros que tenemos la capacidad necesaria, nos hemos formado no solamente en el Perú, sino en distintas partes del mundo constantemente. Tenemos la juventud necesaria, que es otro punto importante. Tenemos las ganas, las fuerzas, la honestidad necesaria, que también es algo que hoy por hoy puede ser lastimosamente ya parece un lujo en muchos de los candidatos. Nosotros realmente la tenemos. Estamos confiados que podemos realmente reivindicar nuestro gran legado ancestral dentro de un punto de vista científico, tecnológico, que nos permita industrializar nuestra región y realmente elevar el nivel de vida, disminuir importantemente los niveles de pobreza y generar bienestar para todos. Entonces, fundamentalmente, este 5 de octubre yo los invito a marcar las cuatro papas de la liberación. Recordemos que la única forma de no ser esclavizados es tener una buena educación. Nosotros la planteamos. Realmente, hagamos un voto consciente, escuchemos las propuestas, los programas. No nos dejemos llevar por el aparato económico porque tenemos más pintas o que salgo más en la televisión en propagandas. Escuchemos las propuestas. Recuerden también que si nosotros votamos por los corruptos, vamos a ser también responsables de nuestro propio destino. En tal sentido, para que eso no suceda, marquemos las cuatro papas de la liberación este 5 de octubre. Muchas gracias. Gracias.